El Campeonato Nacional de Automovilismo tuvo una vibrante jornada en el reto triple. La penúltima válida ya entregó de manera anticipada a los primeros campeones de la temporada. Dos mangas pasando por la curva motor del autódromo de Tocantípa y una pasando por el curvón occidental fueron las exigencias del reto triple. Tres categorías del CNA ya definieron sus campeones. En los turboturismos el título se fue para Manizales, a bordo del mini de Julián Jaramillo, quien aprovechará la última válida para preparar el gran desafío del año. Yo creo que va a ser el gran momento para probar muchas cosas previo a las seis horas. Hay cosas que queremos probar, que no hemos podido, porque el equipo sabe que estamos en los campeonatos y nos ha tocado casi sin parar. Mientras que Camilo Forero y Juan Carlos García en el Twingo sellaron el título en los turismos hasta 2.000 centímetros cúbicos. Triunfo logrado sumando consistencia y algo de fortuna. Tuvimos un poco de suerte, el carro muy duradero, aguantó demasiado para aguantar más de media hora sin agua. Nos llevó a la meta y muy contentos con este resultado. En los turismos Juan Pablo Arenas y Alejandro Torres también llegarán a la última ronda con el título en el bolsillo. Un año maravilloso, ganamos muchas carreras, muchas pores, muchas vueltas rápidas. En la fuerza libre la válida fue dominada por el bogotano Santiago Lozano en el Radical. Ganaron en las dos primeras, pero con los puntos logrados en la tercera, le basaron para quedarse con la victoria de la jornada y llegar con buenas opciones de título a la última válida. Lastimosamente tuvimos una falla, sea electrónica en el motor, no sé qué falló. Logramos terminar la carrera que era lo importante para sumar esos puntos y ahora trabajaremos fuertemente en buscar esa falla y entrenar fuerte para lo que se viene en la última carrera del campeonato. El 7 de octubre se disputará la última ronda de la temporada, oportunidad para que muchas tripulaciones preparen las 6 horas de Bogotá, la carrera clásica del automovilismo colombiano.